¿Cómo te ganas el sol? ¿Cómo te vas? Basta la cancha con tu lloro de acogida Aguante, yo te deje, te deje Y te para deje, te deje, te deje, te deje ¿Cómo te ganas el sol? ¿Cómo te vas? Basta la cancha con tu lloro de acogida Aguante, yo te deje, te deje, te deje Y te para deje, te deje, te deje, te deje